Con la botella y el material Vamos juntos a la catedral Somos vasca que se lo hace retortar Y gritamos nuestros lemas sin cesar ¿Cómo coño está el atleti? ¿Cómo coño está el atleti? Bien, bien, no me jodé Bien, muy bien Minuto a minuto se nos sube la tensión Tiente trago y trago, escucharás esta canción Los equipos que nos vengan a visitar Serán derrotados y después a vacilar ¿Cómo coño está el atleti? ¿Cómo coño está el atleti? Bien, bien, no me jodé De puta madre ¿Cómo coño está el atleti? ¿Cómo coño está el atleti? Bien, bien, no me jodé ¡Vuena madre! ¡Vuena madre! ¡Vuena madre! ¡Vuena madre! Gracias por ver el video.